Lo de hoy fue extraño, yo salí a hacer la mejor carrera de mi vida, lo estaba logrando, iba tranquilo, iba muy muy cómodo, y de un punto a otro el cuerpo solo dijo, no más, sufrí muchísimo los últimos 60, 50 metros, como nunca había sufrido mi vida. Hasta un punto era la mejor carrera de mi vida y hasta ese punto poder sido que fue la peor experiencia que he sufrido en una parte final de la competencia.